Que bumbna, que cobra el perpe yo vine con la gente yo vine con la gente yo vine con la gente que viene con la gente que viene con la gente que viene en la funda que viene con la funda mi color es el funda que viene con la gente que viene con la gente que viene con la gente que viene la funda 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 Y la demás mira te toques y que raje Pa' acá estás con todos los pedales Tú no suenas, no sobresales No tengo punta que vine con la punta Mi coro desenfunde y te meto en una punta Punta, 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 punta Sale, 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 sale Punda, punda Yo vine con la gente Yo vine con gente Que vine en la punda Que vine en la punda Barba Blanca, Tomás, músico, musiquito, la pipa, el Eliel, de los míos personal, Tito El Don Y Do, ja, ja.